Pues era un tema que existía, creo que de igual manera, pero no lo reconocíamos tanto. Siempre estaba en el ámbito escolar, por supuesto, pero era algo que no trascendía del aula, del recreo, a diferencia de hoy en día, que se vuelve una cosa que está totalmente alrededor del día de la persona que es víctima del bullying. Gracias a las redes sociales, digamos, uno llegas a la casa y quedas protegido en un entorno seguro, sino que sigues, puedes seguir teniendo ese mismo ataque. Entonces era diferente, pero existía el bullying y era algo que era muy notorio y muy propio, particularmente de los colegios, en el caso mío, colegios de solo varones. Entonces era un poco más intenso y era como, se disfrazaba un poco como dentro de parte de la dinámica social de los grupos del colegio. Entonces era como algo más o menos aceptado, que se trataba de manejar lo mejor posible. Se decía anteriormente que el bullying formaba carácter y hacía que uno fuera más fuerte y más resistente y tal cosa, pero era una cosa que existía y que era complicada. Yo como niño tímido y tartamudo y de apellido Cepeda, no la tuve para decir. Me tocó de alguna manera confrontar esas burlas y esos ataques a mi manera. Creo que cada niño lo hace a su manera. A veces tenemos más o menos herramientas para hacerlo. En el caso mío, yo tenía de mi lado una muy fuerte, que era la música. Entonces yo podía hacer mediante la música cosas que los niños que me hacían bullying a mí no. Y era mi manera como de contestar y de defenderme. Si una persona en particular, yo sentía que me estaba atacando, facilísimo. Yo le hacía una canción y me burlaba de ella. Entonces me defendía con la música y entonces eso de alguna manera hacía que, bueno, de pronto no es tan buena idea meterse con Cepeda, que será muy tarta, muy Cepeda, pero contesta. Y la gente se ríe porque canta una canción de moda, le cambia la letra y está devolviéndola. Bueno, en un entorno así también es muy fácil verse inmerso respondiendo con la misma moneda, que tampoco es lo ideal. Pues ellos me paladeaban mucho, me consentían mucho y me ayudaban. Yo creo que su manera más directa de ayudarme era algo que era como tácito, no se lo proponían. Y era que mi entorno familiar me permitió tener una buena autoestima. A pesar de que era un niño tímido, a pesar de que tenía este programa de tartamudez, ellos me hacían sentir valioso, me hacían sentir que era importante en la familia, que yo tenía unos valores que en mi caso, por ejemplo, no eran el fútbol como otros niños, no eran el deporte, sino que era más bien por el lado de las artes. Entonces esa seguridad en mi propio ser, que ellos me infundían, sin saberlo mucho yo creo, me preparaba para afrontar mejor estas situaciones. Entonces ese ambiente familiar era propicio para que no me diera tan duro y fuera capaz como de sacudirme de lo incómodo que fueran los asuntos que tenían que ver con ese bullying, particularmente el de la tartamudez. La mayoría de las cosas que nos dicen no llegamos a entenderlas muy bien, sino hasta cuando ya estamos grandes. Y una de las más importantes y la que más me ha calado y de las que me arrepiento de no haber sido tan atento a lo que él me decía, era aprovechar mucho mejor la posibilidad del estudio, tanto en el colegio como en la universidad. Sí, estaba muy enfocado en qué hacía música, pero debía aprovechar mejor mis oportunidades de educación. Yo hubiera sabido esto, hubiera entendido esto más bien, como lo dijeron siempre. Antes hubiera sido un mejor alumno en todo sentido, hubiera sido un mejor estudiante en el colegio, con las materias particularmente las que más me interesaban, y sobre todo en la música. Yo hubiera podido ser mucho mejor estudiante de lo que fui. Hubiera podido sacarle mejor provecho a mis profesores, a mis oportunidades y eso. De alguna manera lo hice, pero creo que lo hubiera podido hacer mucho mejor. El arte, la cuestión con mi papá era el arte. Él era arquitecto, pero era un apasionado por el arte plástico, por la música, por supuesto, por la literatura, por la poesía, por las formas, los volúmenes, él era arquitecto. Entonces hubiera tenido que ver con una, hubiera tenido que hacer la mía una profesión que tuviera que ver con el arte. Había un tema de una sensibilidad y un deseo de expresar y de comunicar que algún camino iba a encontrar, fuera cualquiera de las diferentes posibilidades que había en ese momento. Pero yo me enganché con la música por razones muy obvias. Primero porque estaba muy presente en mi casa, uno de mis hermanos estaba estudiando piano clásico. Y nací, llegué a la vida y a la adolescencia particularmente en un momento en que había una gran explosión de música en español. Ya estábamos dejando de oír tanto ángulo para empezar a hacer, ya escuchar artistas a hacer música en español, desde Argentina, desde Chile, desde México, desde España. Entonces eso, digamos, que me motivó muchísimo porque yo quería emular a esos ídolos que empezaba a conocer. Que el gran vínculo de mi papá con la vida era la música. Y la manera de él conectarse con nosotros y con su realidad que se iba diluyendo con el paso de los meses, pues era la música. El momento en que él más lúcido estaba, en el momento en que más conectado estaba, cuando podía comunicarse mejor con nosotros, era cuando estábamos en un entorno musical y él estaba disfrutando de la música que más le gustaba. En esos momentos regresaba por un momento su personalidad. Obviamente eso se fue desvaneciendo. Pero además no solamente nos permitió a nosotros tenerlo más conectado y una relación más real con nosotros mediante la música, sino que a él le dio mucho placer en sus últimos momentos, en sus últimos días. Para él ya lo que era vivir era ya un tema muy precario, pues no podía darse muchos gustos, no podía darse muchos placeres, pero el que siempre estuvo ahí lo acompañó hasta el final fue el placer de oír música. Y no solamente durante su enfermedad y en su final, sino cuando ya no estaba, nuestra conexión con él sigue siendo la música. Es mediante la música que tenemos los mejores recuerdos y que podemos construir esa memoria de la mejor manera posible, porque siempre fue como el hilo conductor de la relación familiar con él, además del amor que nos daba, los consejos que nos daba, siempre la música estaba en primer lugar. Gracias.